Bien, comenzamos ahora la que será la tercera sesión. Hemos visto un panorama general de los archivos desde el punto de vista de un especialista como Pablo Corral. Luego hemos visto este panorama general en Europa. Ahora vamos a centrarnos en las situaciones diferentes en el Estado español. Y comenzamos con el Fondo Documental del Medio Ambiente de la Casa Verda, que es un grupo ecologista que vino actuando desde los años 80 hasta la actualidad en la zona de Valencia. Y que creó este centro de documentación, este fondo de documentación, del que vamos a poder escuchar de uno de sus creadores, la persona que estuvo desde el inicio en la creación de este fondo y la gestionó, Alejandro de la Cueva. Vamos a poder oír así de primera mano las características del mismo, su historia y su situación. Únicamente decir que este fondo se encuentra en estos momentos en la Universidad de Valencia, está en diversos lugares. Hay una parte de libros que se encuentran en la Biblioteca de Ciencias. Y otro fondo muy importante, la parte muy importante, que era sobre todo archivos, folletos, literatura gris y luego carteles, un fondo muy importante, quedó dentro de un grupo de investigación, un ERI de Sostenibilidad, ERI SOST, que está integrado dentro del Instituto López Piñero y que estaba en ese momento dirigido por Ernest García, ahora es por Manuel Rodríguez, y que han estado conservando esta documentación. Una parte de este fondo, ya digo, que corresponde a fondos de archivo y folletos, toda una serie de documentos que Alejandro de la Cueva nos presentará, se encuentra en el proceso de catalogación y se está realizando desde el proyecto Tóxicos Invisibles y lo están realizando Jorge Vives con Pablo Collado, que llevan ya catalogados 10.000 ítems y que esos ítems son accesibles a través de una base de datos Zotero, que cualquier persona que tenga interés en acceder a la misma basta con que nos escriban un e-mail y le podemos dar acceso, aunque todavía está en proceso de construcción, pero ya se pueden buscar informaciones y realmente es muy variada la información, sobre todo desde los años 80 hasta 2004, cuando el mundo empezó ya a dejar de funcionar de manera regular. Y bueno, pues ahora vamos a tener la oportunidad de que Alejandro de la Cueva, que es profesor de documentación de mi departamento, mi departamento que es Historia de la Ciencia y Documentación, es profesor jubilado de ese departamento y fue una de las personas que, como activista y como experto en documentación, pues se encargó de diseñar este fondo documental que realizó muchísimas actividades, también actividades relacionadas con educación ambiental, servicios a grupos activistas y bueno, toda una serie de cuestiones que dieron lugar a la documentación que ahora tenemos. Bien, voy a pasar este vídeo y luego cuando acabe la intervención de Alejandro, pues daremos paso a las siguientes voces archiveras, que constituyen la sesión. Vamos a ver si lo podemos ver adecuadamente. A ver, creo que ahora lo estáis viendo, ¿no? Bueno, soy Alejandro de la Cueva, lamento no puedo estar físicamente presente, espero que mis explicaciones sean de utilidad. Aunque médico, la mayor parte de mi vida profesional ha sido como profesor de biblioteconomía y documentación y actualmente estoy jubilado. Por otra parte, mi activismo ecologista comenzó en el año 1980. Fui cofundador de varios grupos ecologistas como Aviat, Acción Ecologista de Oro y creador de la Casa Verda, donde durante varios años cohabitaron muchos grupos alternativos, feministas, antiguerra, antinucleares, etcétera, etcétera. El año de 1982 participé en la creación del Fondo de Documentación del Medio Ambiente. El logotipo del Fons es una tortuga con un montón de documentos encima. Cogimos la tortuga por ser un animal símbolo de la longevidad, de la perseverancia, de la energía y en muchas culturas es un símbolo de la madre tierra. Razones de su creación del año de creación del Fons, en 1982, es una época donde existe una cierta fuerza del movimiento ecologista, sobre todo del movimiento antinuclear, en todo el Estado y sin embargo la mayoría se caracterizaban por tener pocos medios económicos y al nivel que nos interesa se caracterizaban por tener un acceso difícil y muy disperso a la información ecologista. Entonces, un grupo de ecologistas, de activistas ecologistas, profesionales de la documentación y la biblioteconomía, en algunos casos y en otros casos simplemente activistas, pues pensamos que era buena idea el intentar montar poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades un centro de documentación que pudiera suministrar información a los diversos grupos del Estado español, para desarrollar sus labores de activismo ecologista, de propaganda y en general de participación en la lucha ecologista. Aunque al principio estaba enfocado a los grupos ecologistas, pronto vimos que esto se quedaba corto y que teníamos que abrirlo al resto de las personas. Entonces, abrió a cualquier persona, tanto a nivel del Estado español como a nivel internacional. ¿Cuáles eran las características del FONS? Pues el FONS era fundamentalmente un servicio de asesoramiento e información bibliográfica sobre temas de energía, medio ambiente y temas relacionados. Sistemas relacionados como podría ser el armamentismo, turismo, pacifismo, etc. Un amplio margen que pudiera ser de interés para algún grupo. El nivel de información era divulgativo y de nivel medio. Es decir, no quisimos abarcar la información de tipo científico, puesto que no era nuestro objetivo y además para eso existen las instituciones correspondientes, para poder acceder a ese tipo de información. Era un servicio público y gratuito para cualquier persona o colectivo de España o de cualquier otro país, como he dicho antes. Y se podía acceder o bien presencialmente en nuestra sala de consulta, o bien a través de vía telefónica, por carta, o a través de la hoja de solicitud de información que había electrónicamente en nuestra web, de la cual luego hablaré un poco. Existía, bueno, fundamentalmente en aquella época, que no es la de ahora, pues se proporcionaban básicamente fotocopias de, por ejemplo, de artículos de prensa o de artículos de revista, referencias bibliográficas de libros o simplemente detalles de cómo conseguir la información que nos habían pedido, de qué características tenía un determinado espacio natural o las características de un determinado pez, etc. O cómo acceder a algún tipo de información que nosotros no tuviéramos, pues les orientábamos por dónde tenían que ir. Existía una hoja de solicitud de información para todos los tipos de peticiones, con el fin de poder hacer anualmente una estadística, ver el tipo de formación que nos pedían, el tipo de usuarios que se dirigían a nosotros, es decir, a particulares, instituciones o grupos ecologistas y otras características que nos permitían tener unas estadísticas para enfocar nuestro trabajo. Por ejemplo, el tipo de información, el tipo de los temas que nos solicitaban, pues era fundamental a la hora de adquirir un tipo de información u otro. Si había un tema que era muy solicitado, pues nos enfocaba aún más hacia ese tema. También había una hoja de préstamo, puesto que prestábamos también solamente el caso de libros y DVDs. Estaba atendido por profesionales de la biblioteconomía y la documentación, por estudiantes de prácticas de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación y por voluntarios sin conocimientos especializados. El intentar que pudiera participar el máximo número de gente posible que no fueran profesionales hace que la estructura del FONS, dentro de una ortodoxia, tuviera un mecanismo flexible para que pudiera participar cualquier tipo de persona con un mínimo entrenamiento. ¿Qué fondos teníamos? Los fondos eran, por una parte, libros. Se detectaban los nuevos libros que aparecían, o bien a través de los catálogos de editoriales de instituciones que solicitábamos, y entonces hacíamos un vaciado para ver qué libros podían ser interesantes para nuestro trabajo, o bien a partir de las reseñas que aparecían en las revistas vaciadas. Se confeccionó una base de datos de libros y su control terminológico se hacía a través de un tesauro propio. Estaban disponibles los libros, tanto en la sala como a través de la web, que podía consultar qué libros teníamos con todas sus características. Otro tipo de fondo eran las revistas especializadas. Las detectaban más o menos como el caso de los libros, y todas las revistas hacíamos un vaciado de los artículos con una ficha correspondiente, creando un fichero manual. En este caso era un fichero manual. Y estaba controlado terminológicamente mediante una lista de encabezamiento de materias también propia. Sin embargo, los títulos y los fondos que disponíamos de cada revista se podían consultar a través de la web del FONS. Otro tipo de fondos eran los artículos de revistas generales, donde estaba incluido un amplio cajón de sastre de separatas, documentos internos y otro tipo de materiales que no eran propiamente los artículos de revistas especializados. Y que tenía algún tipo, incluso podía haber algún folleto propagandístico que pensáramos que podía tener algún tipo de valor informativo. En este caso, se metían en unas cajas con una numeración correlativa y se hacía también de cada uno una ficha manual que iba a engrosar el fichero de artículos de revista. Otro tipo de fondos eran los recortes de prensa. La prensa, tanto local como estatal, accedíamos a ella a través de la petición gratuita a las casas, a los medios, a los propios medios, o bien mediante voluntarios que se encargaban de recortar la prensa de determinadas instituciones que no voy a venir ahora a recordar. Los recortes se ponían sobre un soporte especial en unos ficheros, unos archivadores especiales y se controlaban mediante una clasificación de prensa también propia. Aparte de eso, teníamos un directorio de grupos ecologistas, de empresas, de instituciones, etc. Y que también estaba disponible a través de la web. La web del FONS, creada en el servidor de la universidad, aunque el FONS nunca ha tenido nada que ver con la universidad, estaba en inglés, en español y en catalán, toda la información y a través de ella se podía acceder a los libros que teníamos, con todas sus características, a los títulos de revista y la disponibilidad de estas revistas, al directorio que he nombrado antes y al formulario de solicitud de información. Y por último, otro tipo de fondos eran los carteles y material diverso, como podían ser adhesivos, fotos, etc. que luego también me referiré muy brevemente. Financiación del FONS, pues el FONS, al estar como asociación, nosotros estábamos en la Casa Verda junto a Axie Ecologista, al principio con muchos más grupos, luego solamente con Axie Ecologista, pero éramos grupos, asociaciones separadas, entonces nos financiamos bien a través de subvenciones oficiales, bastante escasas en general. Las aportaciones económicas simbólicas que nos daba Axie Ecologista, pues a cambio, por ejemplo, de que nos hiciera un seguimiento de prensa anual para la asamblea tener un dossier de prensa de todas las acciones que habían hecho y por acciones particulares, es decir, los ingresos eran relativamente bastante pobres. Habían fechas con más dinero, con menos. Los libros y las revistas, pues algunos se compraban cuando había dinero y los que eran de especial interés, y la mayoría se pedían gratuitamente a las editoriales y a las instituciones oficiales. Para pedirlas había una carta tipo en francés, en inglés, en español y en catalán, y la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Es decir, casi todas las instituciones públicas y también muchas editoriales respondieron positivamente a nuestras peticiones y recibimos una gran cantidad de revistas y sobre todo de libros gratuitos. Por otra parte, había algunos autores que más o menos estaban cercanos o que nos conocían y que periódicamente cuando tenían algún libro, cuando publicaban algún libro, nos lo hacían llegar. El volumen del FONS que teníamos cuando acabamos era de cerca de 5.000 libros, más de 500 títulos de revistas, 79.000 recortes de prensa, 9.550 artículos de revistas generales, separatas, documentos internos, etcétera, este grupo general que habéis visto antes, 1.184 carteles. Y además de eso, de una proporción mucho menor, de menor importancia, pues tenemos más de 200 libros en CD-ROM, cerca de 2.000 direcciones de grupos, editoriales e instituciones que integraban este directo que he comentado antes, 164 vídeos de DVDs y audiovisuales y un pequeño archivo fotográfico y de adhesivos. Final del FONS. El FONS cerró el año 2011 después de 29 años de existencia. Tras numerosas reuniones infructuosas con la Universitat de València, con el fin de que se hiciera cargo de algún modo de la labor que habíamos hecho durante tanto tiempo, que no se perdiera ese trabajo, puesto que era un centro con características únicas y especiales a nivel estatal. Bueno, no llegamos a ningún acuerdo, no les interesaba en ese momento, les interesaba más el desarrollo, que estaba más de moda, que la ecología. Y después de muchas discusiones y ver muchas posibilidades, pues decidimos entregar todos los fondos a la biblioteca de la Universidad de València con el fin de que pudieran catalogarlo y ponerlo a disposición de la gente. Es decir, al final fue un poco frustrante, pero bueno, fueron 29 años de existencia que es algo significativo para el ecológico. Pues que vaya muy bien el seminario y buenos días. Bien, pues este era el vídeo que presento, que realizó Alejandro de la Cueva, que lamentablemente no podía estar hoy con nosotros, pero que podemos seguir formulando cuestiones y vamos a seguir colaborando con él en el trabajo de la catalogación del fondo. Por supuesto, todas las cuestiones que queráis plantear, nos las podéis dirigir y se las plantearemos. Ya digo que este fondo es muy variado, como habéis visto, ha dado lugar a varios tipos de documentos. Una parte está en la Biblioteca Pesed Yorka. También quería agradecer a Napi Giló, que es la directora de la Biblioteca, toda la ayuda que nos ha prestado para poder situar este fondo. Y luego también está el fondo de carteles, que se ha hablado, los libros, las revistas. Es decir, que ahí el fondo es realmente muy amplio. Bueno, pues pasamos ahora la palabra a Jaime, que presentará las siguientes ponencias dedicadas a otros archivos ecologistas. Adelante, Jaime. Sí, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Sí, sí. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Adelante, Alberto. Perdona. Nada, nada, nada. Muchas gracias, José Ramón. Sí, es súper interesante el fondo de la Casa Verda, en el que, bueno, Jaime y yo estamos intentando también un poco estudiar esa otra parte que quedó menos atendida, que es la de los carteles, que como historiadores del arte, pues toda esa creación visual nos interesa mucho y, bueno, estamos en ello. Y es un camino largo a recorrer juntos también. Entonces, bueno, ahora vamos a dar paso a la siguiente sesión, la siguiente mesa, que hemos llamado de voces archiveras, en la cual, pues, escuchamos, queremos escuchar también a la otra parte, ¿no? No solo a los investigadores que han hecho el trabajo de campo en archivos, sino también a las distintas personas que se han ocupado de pensar en este tipo de materiales, en la memoria del ecologismo y plantear distintas alternativas en su recuperación y su catalogación y puesta a disposición de quien esté interesada. Entonces, por una cuestión de la disponibilidad de los participantes, vamos a hacer un pequeño cambio, si no os parece mal. Creo que estaba previsto que hablase primero Elena Díaz, pero si no te importa, Elena, podemos dejar que hable Francisco Zamora Soria en primer lugar, porque, bueno, pues, porque él es profesor y, digamos, en el instituto y tiene que incorporarse después de hablar a sus tareas. Entonces, si no te parece mal, voy presentándonos uno a uno y el primero sería Francisco Zamora Soria. Vale, entonces, bueno, hola, Francisco. Hola. Francisco es profesor de instituto y militante ecologista. Desde 2008 ha desempeñado la tarea de recuperar la historia del ecologismo en la provincia de Ciudad Real, acercándose a quienes lo protagonizaron y a sus archivos a través de, entre otras acciones, la edición de tres volúmenes de una historia del ecologismo en la provincia de Ciudad Real. Por ahora son tres volúmenes y sé que está en proyecto ampliarlo. La primera, el primer tomo sale en 2008, que se centraba en los testimonios de los activistas. La segunda estaba dedicada a las problemáticas de la gestión de las aguas en la región. y la tercera, editada en el 2016, es un trabajo de recuperación de pegatinas y de contextualización de la historia de esas pegatinas del movimiento, ¿no?, en la región también. Por supuesto, esto no es una tarea que él hace solo, sino siempre en colaboración con activistas, coleccionistas, agrupaciones del territorio. Te doy paso sin más, Francisco. Muchas gracias. Vale. Buenos días, buen día. soy Paco Zamora Soria, rectifico ligeramente a Alberto, soy maestro de educación primaria, soy también licenciado, pero trabajo en un colegio y hoy damos las vacaciones, por eso es un día muy complicado para mí. Entonces, muchísimas gracias por haber contado conmigo, me parece una iniciativa muy, muy interesante y muy necesaria y rápidamente os cuento nuestra pequeña aportación. En el año 2006, algunas personas del movimiento ecologista nos pusimos un poco a trabajar para intentar dar nuestra versión y generar información que perdurase en el tiempo sobre lo que había sido la lucha ecologista y queríamos que fueran relatos en primera persona. La iniciativa no contaba con ningún tipo de apoyo institucional, empresarial ni de ningún grupo y la abordaba fundamentalmente yo como coordinador pero con un buen número de compañeros que en aquel momento trabajaba en la Universidad de Castilla-La Mancha en el Departamento de Geografía. Yo inicialmente mandé 200 cartas a todo tipo de personas empezando por el presidente del gobierno de España y terminando por ecologistas digamos de base que estábamos en pequeños grupos en pueblos y que habíamos vivido algunos episodios de defensa del medio natural fundamentalmente. El primer trabajo se materializó en el año 2008 como ha dicho Alberto a quien vuelvo a reiterar mi agradecimiento y en ese primer libro participamos 12 personas. Yo tenía especial interés en que hubiera también mujeres me costó trabajo pero conseguimos que hubiera dos mujeres puesto que habían estado en la lucha ecologista desde los primeros momentos los trabajos fueron muy variados desde lo que podríamos llamar literatura gris pura y dura compañeros del Departamento de Geografía que aportaban sus estudios muy resumidos porque había creo recordar un tope de 15 páginas por autor y abordaban los grandes problemas de la provincia de Ciudad Real el tema del agua que es muy muy importante con la sobreexplotación de los acuíceros la desaparición de varios ríos por completo y por otro lado había también dos conflictos que habían marcado profundamente la lucha ecologista en nuestra provincia se trataba de el proyecto de instalar un campo de tiro para el ejército del aire en Cabañeros en una gran finca un latifundio de los montes de Toledo en un estado de conservación extraordinario que se saldó con la protección de ese espacio pero el traslado de ese proyecto a apenas 30 kilómetros que seguía estando en un municipio que era Anchuras con un estado de conservación extraordinario ese hecho supuso que se creara una conciencia creo que colectiva ecologista a nivel provincial que no se ha vuelto a repetir y se materializó también en diferentes grupos fundamentalmente lo que se llamó el grupo Cabañeros tuvo varias formas y de esos momentos hemos conseguido rescatar algunos testimonios como en el año 1996 el campo de tiro se considera por parte del gobierno que ya no es necesario la historia que se empieza a relatar de alguna manera olvida u obvia todo el movimiento social que se había generado no era solamente ecologista era también pacifista era municipal había grupos de todo tipo y nuestra idea era que quedara constancia de nuestras vivencias en realidad el proyecto surgió como desconfianza hacia lo que estábamos leyendo en los medios de comunicación y en algunos otros documentos los políticos se querían llevar digamos que el gato al agua se apuntaba en el tanto cuando en realidad había detrás una lucha impresionante de cientos y miles de personas no solamente de la provincia de Ciudad Real sino de toda España y de algunos países de nuestro entorno de manera que elaboramos eso un trabajo de 12 personas muy variado había dos mujeres que contaban su experiencia como militantes ecologistas en pequeños grupos había técnicos de la administración había varios profesores universitarios de los cuales por ejemplo había dos que no abordaban este trabajo desde un punto de vista académico sino que narraban sus digamos sus vivencias personales por ejemplo uno era concretamente la lucha para la defensa de las vías pecuarias y otras personas como yo también relatábamos un poco nuestra implicación en diferentes grupos ecologistas como decía bastante pequeños algunos otros de mayor entidad la financiación era un proyecto de autofinanciación cada uno ponía una cantidad pero como nos faltó dinero un compañero que ya falleció el doctor Lorenzo Lorenzo López facilitó los fondos desinteresadamente se trataba de un libro de unas 200 páginas editado muy modestamente y bueno lo muestro no sé si se ve pero el título a mí me gustaba mucho aunque es muy largo y muy poco vendible era en primera persona apuntes para una historia necesaria del ecologismo conservación y destrucción de la naturaleza en la provincia de Ciudad Real además incluíamos algunos anexos y algunos documentos que se habían generado en esos años de lucha ecologista queríamos seguir con el proyecto este fue en 2008 el siguiente fue en 2016 y ya el título lo acortamos fue historia del ecologismo en la provincia de Ciudad Real y en este participamos solamente seis personas había también un poco de todo pero fundamentalmente profesores universitarios y contamos por ejemplo con la aportación de un agricultor a título principal que a su vez milita en un sindicato agrario y nos interesaba mucho porque desde el inicio yo quería que hablara todo tipo de gente es decir yo le ofrecía la posibilidad de hablar a los políticos a los gestores a los responsables de asociaciones profesionales a los llamados sindicatos agrarios que algunos en realidad representan a la patronal es decir políticamente a todo el mundo pero la mayoría de la gente no accedió y hubo por cierto bastante desconfianza hacia el proyecto en este segundo conseguimos como decía la voz de Inregante un trabajo desde el campo de la sociología también con respecto a la sobreexplotación del agua varios compañeros abordaron el tema del agua que es fundamental en la provincia de Ciudad Real y otro par de personas hablábamos una vez más sobre el conflicto de anchuras contra la lucha pacífica contra el campo de tiro fue una lucha muy desigual y como curiosidad os quería comentar que los dos libros los presentamos debajo de un puente era toda una imagen a mi juicio muy expresiva de cómo nos sentíamos en aquel momento y ese puente también era un espacio especialmente significativo para el ecologismo creo que provincial y nacional y es que era el primer puente que cruzaba el río Guadiana en la provincia de Ciudad Real tras su nacimiento ese puente lleva seco desde el año 1983 la turbera que se formó durante 10.000 años está seca y en algunos momentos en proceso de autocombustión de manera que esa esa presentación era algo más que simple digamos que radicalismo estético que han dicho algunas personas estaba cargada a mi juicio de significatividad y ya un poco más delante pero en el mismo año abordé la recopilación de las pegatinas ecologistas de la provincia de Ciudad Real y también de todo tipo es decir digo ecologistas pero en realidad las hay de tipo educativo de tipo divulgativo de tipo también institucional porque me parecía que formaban parte del patrimonio y que debían ser conservadas y de alguna manera mostradas a la sociedad este trabajillo lo hice yo solo era un libro de pequeñas dimensiones pero ya en color porque me parecía que era fundamental también era autoedición no quise contar en ningún momento con el patrocinio de ninguna institución y en ese camino estamos es decir la idea es seguir seguir abundando luego he descubierto bueno algunos compañeros y amigos me han facilitado muchas más pegatinas como habéis comentado antes hay mucho más material como el tema de los carteles y hay todavía muchos protagonistas que me gustaría conseguir que aportaran digamos que su su visión y su experiencia que me parece que normalmente no queda reflejada en los libros de historia y en otro tipo de materiales antes de terminar me gustaría aclarar que había y hay materiales muy interesantes que abordan estas cuestiones pero no no suelen contar con la voz de los protagonistas con los detalles con grupos ecologistas muy pequeños que han llevado a cabo luchas muy interesantes y en esas estamos y por mi parte nada muchísimas gracias por vuestra atención y por haber contado conmigo Vale muchas gracias Paco no sé si tienes es que como Paco se tiene que marchar habíamos pensado dejar el turno de preguntas para el final de todas las intervenciones pero si si tienes un minuto a mí me gustaría preguntarte por el estado en el que se encuentran los archivos que sirven como de materia prima para tus trabajos porque por lo que hemos conversado están básicamente en casas de antiguos militantes ¿no? Sí los archivos que de los que yo tengo algún contacto alguna información efectivamente están en casas de particulares es decir lo que ha pasado con el movimiento ecologista desde que empezó con cierta fuerza a final de los años 80 en la provincia de Ciudad Real es que han ido perdiendo sedes también ciertas relaciones con algunas instituciones y todo se ha virtualizado un poco es decir ahora ya no hace falta parece ser tener una sede física de manera que se puede convocar una reunión con estos medios y los archivos que había físicos materiales pues se han trasladado a casas particulares por ejemplo en mi domicilio ahora mismo yo tengo el de un grupo ecologista el grupo ecologista Cantueso sobre el que estoy trabajando ¿no? el de algún ayuntamiento se trasladó también a algún domicilio particular porque hubo un cambio en la dirección del municipio de los grupos ecologistas históricos de la provincia de Ciudad Real también ha habido archivos que se han llevado a domicilios al perderse la sede son consultables pero lógicamente siempre contando con las personas es decir pues hay que moverse con el boca a boca un correo electrónico un teléfono y ver si se pueden visitar a mí me encantaría que hubiera alguna institución que se encargara de ellos que pudiera digitalizarlos en fin trabajarlos y ponerlos a disposición de toda la sociedad pero hasta donde yo sé por el momento no ha sido así Vale muchas gracias Paco no sé si alguien más quiere plantearle alguna cuestión aprovechando que todavía está aquí José Ramón Sí en la línea que planteábamos antes existe una guía un censo digamos de las publicaciones que has comentado de todos estos archivos una lista aunque sea una lista y una descripción más o menos de esos archivos indicando no sé si son de movimientos ecologistas o son de personas particulares por el momento hasta donde yo sé la persona que tiene más información es Alberto es decir la única persona que tiene ahora mismo un listado de todo lo que tenemos localizado es él es decir yo conozco más o menos y que yo sepa no hay nada más es decir los grupos yo creo que han hecho un gran esfuerzo en mantener eso en generar esos archivos por un lado y en mantenerlos durante algunos 30, 35, 40 años que se dice pronto pero hasta donde yo sé no hay nada Sí en el marco del trabajo que he comentado antes de mapeo de los archivos del Estado hablando con Francisco él me puso en contacto con bueno me dio los nombres de las personas que los conservan en sus casas y yo he hablado con todos ellos y sé más o menos lo que pueden tener pues sus descripciones fotografías y demás pero hace todavía no he podido visitarlos in situ bueno y que es un trabajo que hay que hacer pero sí que bueno por lo menos están mapeados hasta donde hemos podido llegar juntos Paco y yo pero seguro que hay más y si puedo otra segunda pregunta el tema de digitalización que habéis propuesta de cómo podría realizar sería posible no había problemas en cuanto a derechos o cuestiones que a veces nos encontramos con este problema cuando tratamos de digitalizar que serían archivos que serían fácilmente digitalizables solamente requeriría un proyecto digamos unas ayudas y unas personas que se encargaran y serían fácilmente trasladables o habría algunos problemas de en cuanto a la propiedad de no sé de esos archivos yo entiendo que no habría problemas es decir que hasta donde yo sé por el momento nadie ha planteado nunca ninguna objeción con el tema por ejemplo de las pegatinas intenté contactar por ejemplo con todos los autores algunos ya habían fallecido otros eran ilocalizables pero la gente todo el mundo estaba encantada de que se pudieran reproducir en un medio digamos impreso y entiendo que no habría ningún problema algunos archivos como el del grupo Cantueso el grupo estaría encantado de hecho a mí me lo cedieron me avisaron ellos para que yo trabajara un poco con el archivo el grupo de cabañeros que ahora es ecologistas en acción entiendo que está en la misma situación el grupo Anea de Villarrubia en los ojos el archivo de la coordinadora de anchura contra el campo de tiro es decir yo creo que todos esos archivos estarían encantados de que alguien empezara a trabajar con ellos vale si no hay más preguntas pues podemos continuar con la mesa y despedimos a Paco que vaya muy bien muchas gracias por todo lo que nos has contado y seguimos hablando vale vale entonces pasamos ahora a la presentación de Elena Díaz Elena es una activista ecologista y militante de ecologistas en acción que entre 2017 y 2018 pues participó en la puesta en marcha del proyecto de elaborar el archivo histórico de ecologistas en acción junto a la archivera Adelina Cadena Canet y otros compañeros más y bueno pues este proyecto todavía está en proceso de materializarse o de continuar avanzando a día de hoy en el están involucradas las distintas agrupaciones ecologistas que forman parte de la Federación de Ecologistas en Acción alrededor de todo el Estado y hasta la fecha constituye el esfuerzo mayor hasta donde yo sé por dar forma a un archivo sobre el movimiento ecologista digamos que recoja distintas agrupaciones a nivel estatal y entonces ahora ya doy paso a Elena para que pueda contarnos ella misma la experiencia muchas gracias Elena estás porque he visto que estabas antes así te veo sí está ahí y está ahora como presentadora ah vale sí le he puesto yo como presentadora por si quería compartir algo tienes que desbloquear el micro que hay aquí abajo de la pantallita igual no te estamos oyendo por eso compartir audio ahora 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 sí se le oye ¿verdad? sí perfectamente bien vale pues bueno buenos días a todos y muchas gracias por habernos invitado aquí la idea de hacer un archivo de un archivo histórico de ecologistas en acción surgió en el año 2016 puesto que celebrábamos el 40 aniversario del grupo de Madrid ¿no? de Narenac y bueno pensamos hacer un libro con las vivencias de los de los protagonistas y también iniciamos una serie de entrevistas pero no pudimos tirar para adelante con estas cosas fundamentalmente porque nos dimos cuenta de que sin un archivo organizado en el que recurrir a los documentos que se habían de las campañas y de las actividades que se habían realizado pues era imposible poner en pie ninguna historia ¿no? entonces así surgió la idea de bueno de hacer un esfuerzo por crear un archivo el objetivo que nos planteamos era muy ambicioso que era hacer un archivo ¿se me oye? ¿se me? ¿sí? Sí, sí, se me escucha vale me daba la impresión de que no vale entonces el objetivo que nos planteamos pues fue hacer un archivo de los 300 grupos un archivo digital de los 300 grupos que nos unificamos en ecologistas en acción en el año 1998 ¿no? entonces o sea se trataría de poner en pie por decir así un archivo que abarcaría desde los años 70 hasta prácticamente el siglo el principio del siglo XXI porque pensábamos que era lo que más peligro corría de perderse corría y sigue corriendo de perderse ¿no? las dificultades eran y son bastante grandes en primer lugar por la dispersión de las fuentes ¿no? ya ha hablado el compañero que hay muchos grupos aparecieron muchísimos grupos ecologistas locales todos autónomos con activistas voluntarios y en algunos casos sin local propio compartiendo local con otros locales que también han ido cambiando a lo largo del tiempo entonces que la documentación está en muchísimos casos en manos de los particulares de los activistas que llevaron a cabo esas campañas entonces para saber un poco cómo estaba la situación elaboramos una encuesta que enviamos a los a los grupos de ecologistas a esa encuesta contestaron como un 30% de los grupos y el 60% afirmaron que ellos tenían documentación en sus locales otra cosa es que esa documentación estuviera organizada ¿no? es decir sino que digamos que un 80% no tenía el archivo organizado aunque una parte de ellos se hacían un esfuerzo por organizar y digitalizar el archivo a la vez planteamos que si había documentación en manos de particulares y la conclusión fue que entre un 60 y un 70% de la documentación que existe sobre el movimiento ecologista está en manos de particulares ¿no? o sea que lo que contó el compañero Francisco Zamora anteriormente pues es bastante generalizable ¿no? incluido en Madrid ¿no? que tenemos un local desde hace mucho tiempo ¿no? y luego había dos grupos que fueron los de Salamanca y Bilbao que habían cedido sus fuentes a instituciones bueno a esta dificultad se añade la falta de espacio que se tiene en los locales la diversidad de temas que se han abarcado y también el absoluto desinterés de las administraciones públicas por los archivos o por conservar la memoria histórica de los movimientos sociales ¿no? y en concreto del movimiento ecologista y también por último el hecho de que la actividad de los de los activistas ecologistas ocupa la mayor parte de su tiempo están implicados en campañas concretas que suelen ser urgentes y desde luego nunca es urgente digamos digamos dedicarse a conservar nuestra memoria histórica ¿no? no se tienen ni los medios ni la posibilidad de hacerlo ¿no? a lo largo de este tiempo hemos constatado pues esos problemas que hay en todos los grupos de ecologistas en acción para llevar a cabo ¿no? esa tarea bueno a pesar de todo en junio del 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 2017 iniciamos la tarea ¿no? contando con la ayuda voluntaria de un informático que implantó una base de datos sobre una plataforma digital la plataforma digital Atom a la que se subieron documentos digitalizados en una etapa anterior y que incluían pues unos 1200 contando con documentos carteles y fotografías se decidió que las federaciones de ecologistas en acción eran las dueñas de digamos como digamos la dispersión es muy grande y son digamos documentos que vienen de muy distintos sitios o que están en muy distintos sitios se decidió que las federaciones de ecologistas en acción que son las federaciones que coinciden con las comunidades autónomas estas federaciones serían las que las dueñas de las instituciones archivísticas que serían distintas digamos que dueñas de las fuentes que se van a subir en la actualidad solo se han dado de alta cinco federaciones de ecologistas y la información que han subido pues es muy poca la documentación que se tiene para para ayudar hicimos una guía para organizar el archivo diciendo los pasos y cómo había que hacer para organizar un archivo también elaboramos unas fichas para dar de alta a las federaciones para que las rellenaran y también otras fichas para descripción de grupos esto no ha tenido prácticamente éxito ningún éxito bueno tras el fracaso de implicar a los grupos en las tareas del archivo nos hemos centrado en organizar la documentación de Madrid en Madrid con la ayuda voluntaria de una iniciamos la tarea con la ayuda voluntaria de Adelina Codina que es una documentalista que fue la que nos ayudó a montar aquello y hicimos un inventario de la documentación que había en el local bueno iniciamos el inventario de la documentación que había en el local creamos una base de datos con descriptores básicos estos descriptores serían por temas que los temas serían las áreas de trabajo que hay en ecologistas en acción es decir podía ser energía energía transporte medio natural residuos pacifismo etcétera además de otros que eran organización y comunicación por territorio el territorio al que se se refería el documento es decir de este territorio pues bajábamos hasta el nivel de provincia el año el productor y el tipo de documento más o menos eso serían los los descriptores básicos y tras el fracaso de implicar a los grupos en la tarea del archivo pues nos hemos centrado mucho en el de Madrid teniendo en cuenta que además el tema de la de la COVID pues también nos ha digamos nos ha retrasado mucho nos ha impedido mucho el trabajo en Madrid conservamos los fondos de tres organizaciones que nos unificamos en ecologistas en acción que estas son Comaden CODA y Adenat Comaden era la coordinadora madrileña de defensa de la naturaleza que nació en el año 1984 y estaba formada por grupos que formaban parte que estaban en localidades de la comunidad de la comunidad de Madrid entonces se dedicaban especialmente a temas de medio natural y también hacían muchas actividades de educación ambiental aunque en los años 90 también empezaron a trabajar en temas de transporte por ejemplo contra el Aden que iba a atravesar la región de Madrid o temas de movilidad urbana de urbanismo etcétera de estos de Comaden tenemos actualmente unas 19 cajas inventariadas y una sin inventariar no sé por qué nos ha dejado hemos dejado una y prácticamente y luego una colección de cárceles de CODA el otro el otro grupo que se unificó en Madrid pues era CODA que es una coordinadora de defensa ambiental bueno era una de las coordinadoras más antiguas del movimiento del movimiento que nació en la asamblea de Daimiel en el año 1977 y que en el momento de la unificación tenía 120 o 130 grupos 120 o 130 grupos gran parte de estos grupos eran esencialmente conservacionistas y se dedicaban a temas de medio natural la CODA tenía representación institucional en los consejos de los espacios protegidos de los parques naturales y también en la en el y también en el consejo de medio ambiente que tuvo distintos nombres a lo largo del tiempo a nivel estatal de CODA tenemos 27 cajas inventariadas y 44 sin inventariar conservamos teniendo en cuenta que en Madrid lo que había era la oficina de coordinación de la CODA entonces conservamos la revista Gaia y dosieres de prensa y mucha documentación sobre temas organizativos esencialmente correspondencia circulares altas y bajas de grupos etcétera y bueno y el otro el otro grupo del que tenemos el otro fondo que hemos creado en Madrid es el de Adenac que era una asociación ecologista de defensa de la naturaleza que había nacido de la excisión de Aepden Aepden fue uno de los primeros grupos ecologistas que surgió en Madrid en el año 1976 y que fue muy activa hasta mediados de los 80 fue una de las primeras en introducir por ejemplo el tema de enviar notas de prensa de trabajar con la prensa que en aquella época además era muy receptiva y recibía todas las digamos todos los comunicados que se le enviaban en el año 1985 nació Adenac que estaba formada de una decisión de Aepden es decir estaba formado por el sector más político que era el sector de la comisión de energía fundamentalmente antinucleares y el motivo de la ruptura fue la aplicación que pretendía el grupo de la comisión de energía en la comisión antiótan de Madrid al final se decidió la separación Aepden se quedó con el nombre Adenac con el local que además era el local donde se reunió la comisión de la comisión antiótan de Madrid donde se reunía habitualmente en el momento en el momento de la unificación Adenac contaba con 50 grupos en todo el estado el fondo Aepden Adenac tiene 52 cajas inventariadas y 15 sin inventariar ha sido la base para organizar el descriptor del archivo y el fondo también más interesante por los temas tratados una variedad inmensa de temas y también con mucha documentación digamos que no solo de Madrid que no sería la mayoría sino también a nivel estatal y a nivel internacional y luego por último creamos después otro fondo que era el de ecologistas en acción confederal en este otro fondo lo abrimos con la idea de meter toda la documentación referente al proceso de unificación en el que hay además de los documentos del proceso pues dosieres de prensa de esa época y temas que tratan de esta primera etapa y luego hay dos hay ocho cajas inventariadas y 21 sin inventariar la mayoría de las que están sin inventariar son documentación que hemos encontrado de ecologistas en acción mezclada con la más antigua y que hemos ido metiendo en estas cajas bueno en total en el local de Madrid hay como unos 180 archivadores de los cuales hay inventariados unos 106 después de casi cinco años de haber iniciado la construcción del archivo la realidad pues ha venido con la rebaja de nuestras pretensiones pero seguimos empeñados en ello a pesar de no contar ni con subvenciones ni con profesionales para llevarlo a cabo digamos que nos mueve la convicción en primer lugar de la necesidad de construir un relato a nivel interno de quienes somos es decir de quienes somos que yo creo que es necesario para construir un futuro y también por el reconocimiento social de la importancia que ha tenido la lucha ecologista en los últimos 50 años inexistente la copiosa literatura o historia que hay sobre la transición sobre los años 90 prácticamente no hay casi nada sobre la historia del movimiento ecologista y yo creo que un motivo es la falta de archivos a los que recurrir para poner en pie y construir esa historia bueno y esto es todo ¿vale? muchas gracias por invitarme Bueno muchas gracias Elena por explicarnos el caso en concreto del archivo histórico de ecologistas en acción en el que yo creo que se repiten muchos de los problemas y de las historias que estamos escuchando en general esta mañana vamos a pasar ahora si os parece bien bueno según mi orden tengo a Julen Ostegui Esturo ¿estás Julen? ahora hola ¿se me oye? sí te oímos muy bien vale pues Julen es archivero trabaja en el archivo histórico foral de Vizcaya con sede en Bilbao donde se conservan los fondos del denominado centro de documentación medioambiental Bicizaleac conocido simplemente como Bicizaleac y que fue un fondo creado en 1989 por parte del colectivo EKI grupo que luego derivó en ecologistas en acción Euskadi y es interesante el caso que nos cuenta Julen porque es bueno como se absorbe por parte de una institución un archivo particular en este caso este colectivo ¿no? ¿cómo les llega y cómo se trata de ordenar en una estructura que ya tiene una forma dada ¿no? sin más dejo que Julen nos cuente su caso Julen ¿te acuerdas de cómo compartí las imágenes que querías mostrar? sí sí ahora hago un poquitín después hago la entrada y luego ya hago el compartir ¿no? ¿de acuerdo? buen día volría por iniciar a agradecer el nombre del archivo histórico foral de Vizcaya a todas aquellas personas existentes a estas jornadas por el seu interés así como a los organizadores por la invitación y por poder tener la oportunidad de explicar de manera breu el origen y el contingut del fons documental VizcisaLEAC dentro de esta jornada de estudios de archivo y memoria histórica del ambientalismo en España daremos una exposición breve que dividiremos en dos partes una inicial explicando el origen y el proceso que ha llevado al fondo VizcisaLEAC hasta el archivo histórico foral de Vizcaya y la segunda describiremos brevemente de qué parte se compone dicho fondo para iniciar bueno explicaré cómo llegó el fondo al archivo histórico foral bueno hacia el verano de 2015 Oscar Quintilla y la ayudadora de los renovales se pusieron en contacto con el archivo histórico foral de Vizcaya para exponernos un problema que les había surgido llevaban ya varios años con una sede fija en un centro cívico en la parte en el casco viejo de Bilbao las siete calles la parte antigua y que era una cesión que le hacía el ayuntamiento de Bilbao a VizcisaLEAC para que pudiesen tener su centro documental y bueno y sus actividades podían llevar desde ahí ocurría que el contrato se iba a finalizar en breve y entonces le surgió el problema y la vamos a decir la angustia de no poder afrontar la conservación del fondo y el peligro de poder perderlo o en todo caso como he visto que se ha apuntado aquí tenerlo que dividir en diferentes casas o lugares pero bueno perder la unidad que habían conseguido a lo largo de los años el centro de documentación medioambiental VizcisaLEAC fue fundado en 1989 y fue por iniciativa de ecologistas marchan o bueno o lo que ahora se conoce como ecologistas marchan que es la rama de ecologistas en acción a nivel estatal como he dicho antes la mayor parte del tiempo tuvo su sede en el casco viejo en el edificio conocido como Palacio John que es un centro cívico que hay en la parte vieja entonces ellos tenían asignada unos despachos y un espacio donde tenían habilitado la biblioteca y el centro de documentación cuando fuimos a ver nos dimos cuenta que el archivo en sí o bueno el centro de documentación se componía de tres partes es decir una parte es el archivo propiamente dicho la segunda parte sería el centro documental y la tercera sería la biblioteca por esa razón al haber una biblioteca también participaron nuestros compañeros de la biblioteca foral de Vizcaya porque ellos se iban a encargar de la parte de libros y de cuestión de hemeroteca las revistas de diferentes ámbitos nosotros en el archivo histórico foral nos responsabilizamos de gestionar lo que es la parte archivística y la parte documental o de en prensa me voy a centrar en principio en la parte bueno voy a explicar un poquitín en general el centro documental Vizcaya que ha tenido su origen con una vocación de servicio al público poniendo a disposición de todas las personas interesadas en el medio ambiente el fondo documental este fondo está compuesto por documentos informes propaganda fotografías libros revistas hemeroteca carteles cederons etcétera abarca las siguientes áreas en general luego concretaré más el tema que nosotros hemos responsabilizado fijaré un poquitín más el cuadro de clasificación pero bueno los archivos que puede haber en cualquier ámbito del mundo ecologista o medioambientalista pues bueno abarca temas desde medio natural derecho asentamientos humanos política ambiental transporte etcétera se trata de un fondo especializado en este tema he de aclarar que Fizcaya ha funcionado como un archivo histórico un centro de documentación de una parte del movimiento ecologista vasco es decir el origen del movimiento ecologista en el país vasco bueno algunos ya lo conoceréis parte principalmente de medias de los años 70 o en el año 72 o 71 cuando surge los planes de poner números a los centros nucleares en la costa vasca y entonces eso fue como una génesis de lo que ahora el movimiento antinuclear generó el movimiento ecologista después se evolucionó ¿no? Bicisalac es una de las ramas que luego pues en la evolución del propio movimiento ecologista generó varias ramas entonces digo esto porque no quisiera olvidarme que nosotros si bien es cierto que tenemos este fondo seguramente en Escalería las otras ramas del ecologismo disponen de sus propios fondos que serían pues parte de lo que la memoria del movimiento ecologista a nuestro nivel ¿no? no conozco en qué situación está me interesé una vez de estar con Bicisalac a ver si podía conocer la situación de los otros grupos ecologistas pero no me fue posible de dar con ellos o de contactar fácilmente por eso solo podré comentar lo que nosotros tenemos aquí Bicisalac ha funcionado como archivo centro de documentación y bibliográfico y bueno en general conservan alrededor de unos 1300 carteles editados desde el año 77 unas 500 fotografías y luego numerosos documentos documentación efímera es decir los pasquines documentos de mano y demás ¿no? toda la documentación aporta una información sobre el trabajo de diferentes organizaciones como la lucha por el mundo sin energía nuclear que es una de las partes fuertes porque como había apuntado antes el antinuclearismo fue el pistoletazo de inicio y la lucha contra la instalación especialmente de Lemonis y la cinta nuclear de Gareña fue la que a nivel social este movimiento entonces el volumen de información sobre ese periodo es muy notorio dentro del fondo bueno una vez he hablado con nuestros amigos ya Oscar y entonces de Vizaleac decidimos trasladarlos al archivo a los fondos como podéis ver se ven las imágenes ¿no? ¿sí? sí 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 bueno decidimos trasladar el fondo la parte que correspondía como hemos comentado al archivo histórico foral de Vizcaya y entonces de momento como veis lo hemos instalado en los depósitos en la decisión visto la qué tipo de documentación era bueno nuestra idea como he apuntado o he oído otros compañeros que han tenido problemas a tener por parte de las instituciones para poder recepcionar esa documentación nosotros consideramos que nos venía bien esta parte de Vizcaya como una un ejemplo del movimiento sociales y que se dieron a partir de los 70 y que cubrieran esa faceta social histórica y que en el futuro pues bueno aquellos que quieran investigar pues si tienen al menos una parte de esa información la disponemos nosotros guardadas decidimos asignarla a la sección de instituciones instituciones nosotros la denominamos aquellos documentación que abarcan instituciones de carácter empresarial gremial o deportivo bueno no sé si veis las imágenes arriba tenemos parte de algunos documentos del Athletic Club del blog bueno quiero decir que esa sección abarca documentación que afecta a ciertos organismos sociales que no son instituciones públicas pero bueno pero tienen su importancia entonces la situamos en el ámbito en esa sección en compactos las cajas y digo ya a título archivístico hemos empezado a hacer un trasvase las cajas que veis ahí son las de arriba son las cajas que ellos tenían guardadas las guardaban en un orden temático que creo que es la habitual que se hace en los centros de documentación pues facilitar un poquitín la labor al que ellos trabajan o al que quiere consultar entonces ellos tienen esas acetas o de cartón blanco que son las originales y luego nosotros paulatinamente estamos haciendo es trasvasarlas a nuestras cajas oficiales las que tenemos aquí y entonces luego lo que hacemos es pasar a cajas y meterlas en carpetas normalizadas nuestras con vistas a prepararlas para cuando vayan a realizarse ya los trabajos de catalogación archivística bueno el contenido más o menos del fondo que hemos recogido se podría contabilizar en que son 230 cajas de documentación que contienen dosieres de prensa principalmente cuando digo dosieres de prensa es el trabajo que hicieron los que gestionaron Bicisaleac en recoger toda la información que tenía la prensa diaria o la prensa semanal hablando del movimiento ecologista y de sus diferentes actividades o los temas que les interesaban a ellos eso sería la parte documental y luego también hay elementos de propaganda informes dosieres documentación sobre asambleas propaganda bueno todo ese ámbito general también está recogido en las 230 cajas de documentación por ejemplo bueno pues aquí os muestro una foto aquí una persona se dedicó durante desde el año 74 a recoger día a día toda la prensa local lo que hablaban sobre el conflicto del Lemony entonces él religiosamente así o ecologistamente vamos a decir él cogía cada noticia las pegaba en una hoja le ponía la fecha le hacía un poco de trabajo entonces él lo recogió y en su día pues cuando ya el tema del Lemony se fue un poco ya cerrando o acabando pues él lo tenía en su casa y entonces como no lo quería perder lo donó a su vez a Visisaleac entonces esto es un ejemplo de un trabajo de documentación muy temático sobre ecologistas y está recogido en nuestras carpetas otro tipo de documentación es la que Voisisaleac ha ido recogiendo pues ya veis aquí recortes de prensa pegados en hojas o páginas propiamente dichas y guardadas en cajas con temas de forma cronológica otra parte de lo que tienen las cajas pues ya veis son este tipo de documentos pasquines programas de diferentes temáticas que las tenemos metidas en estas cajas carpetas azules que son las corporativas que tenemos nosotros para guardar documentación las carpetas y ya veis bueno tenemos todo tipo de documentos sobre fracking diferentes actividades y luego aquí tenemos pues documentación ya propiamente pues de basor bueno pues pasquines uniformes dosieres de documentación pues esta es documentación por ejemplo de la comisión de la costa no nuclear costa vasca no nuclear que es un poco el génesis del movimiento en los años 72 73 ¿no? este tipo de documentación es la que recogemos que esto es más bien la parte más archivística y la primera que hemos enseñado pues sería más yo diría esta es la parte más documental o de dosieres ¿no? bueno ya veis aquí qué tipo de documentación podemos tener variada luego la parte de revistas he de indicar he de indicar que están y boletines están más bien en el archivo histórico foral de Vizcaya que ellos son nuestros compañeros que se dedicaron a se encargaron de esa parte bueno a mí particularmente bueno la parte que más me gustó es que yo he oído que vosotros también habéis comentado que teníais muchos carteles ¿no? entonces aquí tenemos instalado en unos carteles en unos armarios colgantes y luego bueno ya veis que la disposición es así con este tipo de carteles que bueno los más antiguos son de los años 73 74 creo que es y luego llega pues hasta los años 2000 bueno ya veis que hay diferentes pues uno de carácter este norteamericano creo recordar hay algunos de la zona Torroya pues creo que esto es bueno Barcelona en Cataluña he elegido algunos pues algunos de actividades recordatoria pues de Gladys que fue muerta en una reunión antinuclear en Tudela bueno diferentes carteles de ese tipo que bueno que es muy bonito y que y bueno también tenemos carteles a nivel estatal este es de Talabalera la Reina bueno es un fondo muy interesante por lo menos ahora que lo visual es tan impactante que se puede hacer podría como os comentar que el cuadro de clasificación de la documentación que tenemos podríamos decir que tenemos documentación sobre el ámbito de la energía especialmente lo que menos apuntante es la energía y todo el conflicto surgido a través de Lemóniz es un yo diría que es un 20 o 25% del fondo luego tenemos también tema de medio ambiente referido a contaminación política forestal pinos insignis caza parques naturales reciclaje incineradores y vertederos tenemos tema importante también el militarismo y el antimilitarismo como el ecologismo y el movimiento antimilitarista han tenido muchos nexos de común tenemos bastante documentación relativa a la campaña anti OTAN el referéndum los campos de tiro luego hay otra parte sería lo de transportes e infraestructuras que hablan sobre las autovías la autopista autovía de Irurzún los embalses transporte urbano bicicletas ruzas y claves luego tenemos luego ya la parte más archivística sería la propia documentación de los diferentes organismos que ha habido tenemos documentación de Eguski que era una primera coordinadora que hubo y que luego con el tiempo se subdividió que dio lugar a otra que es el periodo X que es la segunda organización y luego la tercera sería la actual ecologista en marcha que es la que es la responsable del fondo Visisaleac y documentación pues también de grupos otros grupos ecologistas a nivel de escalerría que sería también documentación de ámbito estatal pues ya de ADCODA ecologistas en nación y algo también de Greenpeace y para finalizar tema documental sería partidos políticos y ecologismo y la última parte serían los carteles que les he enseñado que serían unos 1500 y luego pues fotografías que básicamente lo principal es lo del tema de Lemony y su movimiento surgido social socialmente y en algunas jornadas que hubo internacionales en contra de la energía nuclear que se organizaron en Bilbao y que están muy bien documentadas en este fondo e incluso en esas jornadas se generó un disco por todos los grupos que participaban y se editó un LP que lo tenéis aquí indicado y bueno podíamos decir bueno carteles la idea nuestra sería que el fondo de BusinessAliac se le dé un tratamiento archivístico tendríamos pendientes de momento lo tenemos depositado la idea principal era salvar el fondo es decir si no lo recogíamos nosotros o otro archivo pues corría el peligro de perderse o dispersarse al menos entonces la idea era primero recogerlo tenerlo guardado y luego el plan nuestro ideal sería iniciar el plan de catalogación luego una vez catalogado o durante la catalogación actuar sobre temas de restauración del fondo en esto se quería incidir porque el fondo está compuesto en buena parte de documentación de prensa es decir papel de periódico que tiene un gran peligro de perderse por el mero hecho de que la acidez del papel se degrada muy fácilmente entonces tendríamos que y tendremos que darles unos tratamientos para desadificar y estabilizar ese papel entonces se dará un tratamiento de restauración y luego una vez culminado todo este proceso la idea sería digitalizar digitalizar creo que antes ha surgido una pregunta y yo diría que digitalizaríamos seguramente los informes documentos que serían pegatinas y carteles pero igual la prensa no la digitalizaríamos porque eso tienen unos propietarios que serían las propias empresas editoriales y no creemos que sería sencillo llegar a un acuerdo con lo cual pues esa parte la dejaríamos fuera pero sí sería muy factible y seguramente lo haremos en digitalizar en su día cuando llegue en su momento el fondo y colgar en la página web que disponemos nosotros para que se pueda consultar online cuando toque si el fondo en este momento solo dispone de un inventario pero está abierto a consulta ya ha habido algunos investigadores interesados y ya les hemos dado acceso para poder hacer sus tesis doctorales concretamente había un investigador de las Islas Baleares que ya ha venido varias veces y que ha empezado su trabajo doctoral con nuestro fondo o parte de su tesis se basa en el fondo nuestro y bueno por mi parte pues yo no sé ya ya he acabado y no sé si tenéis algo que preguntar o vale muchas gracias Julen por esta presentación y por explicarnos tan detalladamente cómo estáis trabajando y también yo creo que es interesante esa perspectiva del futuro en la digitalización si te parece dejamos el turno de preguntas para el final y damos paso ahora a Oscar Clemente que viene a hablarnos como representante de la digitalizadora de la memoria colectiva que es una plataforma de mediación entre archivos pero que también podríamos describir como un archivo de archivos su especialización es el medio audiovisual y en particular están interesados en trabajar con documentos en vídeo en 8 milímetros super 8 es decir en formatos no profesionales es un proyecto que es de reciente creación y que es interesante a múltiples niveles a mí me interesa porque también tiene dentro del fondo que están trabajando pues materiales relacionados con el movimiento ecologista pero quizá para mí uno de los puntos más interesantes es la metodología de trabajo que están desarrollando y que bueno que seguro que ahora Oscar incida en ello y no voy a no voy a comentar yo nada más así que le doy la palabra muchas gracias Oscar por estar aquí con nosotros gracias Alberto no sé si me veis me imagino que sí voy a compartir una pequeña presentación que ya sabéis que los de audiovisual no podemos hablar sin poner fotos ahora salimos del loop este ya está ¿verdad? bueno pues como como ya ha contado Alberto yo represento vengo a representar aquí a un a una comunidad de profesionales que nos nos hemos denominado la digitalizadora de la memoria colectiva somos cerca de treinta y pico personas que venimos de ámbitos muy diferentes hay gente que viene de la profesión archivística hay archiveras de instituciones públicas hay gente que venimos de audiovisual de la informática de movimientos sociales y y qué es lo que ha unido a este a este conjunto de gente tan variada pues lo que nos ha unido tiene que ver como bien decía Alberto con esto que veis aquí estos son soportes analógicos audiovisuales que corren un muy serio riesgo de desaparición el frente a gran parte de los documentos que se han visto hasta ahora los que están en soporte de papel sean fotografías sean carteles estos soportes tienen una particularidad y es que son cajas opacas es decir que muchas veces los colectivos que todavía conservan estos materiales ya no conservan el equipo la tecnología para poder reproducir estas imágenes de ahí que su especial fragilidad mucha gente acaba tirándolas entre otras cosas porque no las puede ver ¿qué es lo valioso de estos materiales que se mueven ahí a medio camino entre los militantes y los domésticos? pues que precisamente a partir de de principios de la década de los años 30 es la primera vez que la ciudadanía y que colectivos pueden acceder a medios audiovisuales para contar sus historias ¿no? entonces dentro de de esas cajitas opacas que habéis visto antes se encuentran momentos muy relevantes de la historia de este país aquí veis una manifestación de primero de mayo aquí un 8 de marzo en Sevilla esto es una película con guión de Ramón Fernández Durán que hay un título maravilloso el transporte en Madrid o el caos como beneficio del capital una marcha jornalera bueno pues toda esta gente que nos hemos juntado hemos intentado o estamos planteando cómo dar respuesta a este problema de la conservación de estas memorias desde lo comunitario porque como vais a ver ahora cuando explique la metodología creemos realmente que un acercamiento comunitario a este problema tiene muchas ventajas frente a un acercamiento desde lo público o desde lo privado entonces en el tiempo que llevamos trabajando nos hemos esforzado en desarrollar una metodología para acompañar a todos esos colectivos y particulares que poseen esas cajitas con memoria y que no saben muy bien qué hacer con ellas pensábamos que una primera aportación sería ver cómo dar cómo acompañar a esos colectivos para todo el proceso de conservación de sus memorias os voy a contar muy brevemente en qué consiste la metodología el primer punto al que hemos llamado espigado tiene que ver con algo que se ha planteado ya aquí hoy y es que no existe una base de datos de memoria audiovisual de movimientos sociales o de colectivos es una memoria muy dispersa y que está como que escapa del radar de las instituciones y muchas veces de vosotros los investigadores entonces creemos que tenemos más oportunidades de éxito o de encontrar materiales si la propia ciudadanía es la que se encarga de transmitir la idea de este proyecto es decir es la que se encarga de recordar oye pues yo me acuerdo que en la marcha tercera marcha Torrejón contra la OTAN no sé quién grabó un documental voy a llamar a ver qué pasa con esa cinta y a partir de ahí pues nos está llegando material muy valioso esto son fotogramas también de la película de Ramón nos ha llegado la colección del movimiento de objeción de conciencia esto es una película sobre una iniciativa de reforma pedagógica en la cuenca de minera de Río Tinto en los 70 y bueno está funcionando esta idea del boca a boca y que la ciudadanía sea parte no sea digamos una prestación de servicio esto nos parece importante la idea de que no nos concebimos como una prestadora de servicio ni tenemos capacidad de dar respuesta a todo este problema ni además es la manera en la que queremos afrontarlo de manera que lo que hacemos es acompañar a colectivos y particulares que quieren poner en valor su memoria y solo empujando y trabajando en colaboración se consiguen estas cosas ¿no? La segunda fase una vez localizados los documentos tiene que ver con sacar una buena copia digital de los materiales y ahí creemos que también la aproximación comunitaria que hemos hecho pues ha dado buenos resultados lo primero es que hemos conseguido que una de las primeras instituciones que se ha sumado al colectivo es el Ayuntamiento de Sevilla que nos ha cedido este año este maravilloso edificio que era la antigua imprenta municipal donde hemos podido montar una estación de digitalización profesional de soportes analógicos todos los materiales que veis aquí que son solo una parte de la estación son cedidos por la comunidad tenemos una lista de cerca de 30 donantes entre instituciones y particulares que han simpatizado con la iniciativa de montar una estación comunitaria de digitalización y que han permitido que ahora podamos dar respuesta técnica a la digitalización de la mayor parte de soportes analógicos que han existido ¿no? en la historia el tercer punto de esta metodología tiene que ver con la descripción como bien sabéis los que estáis aquí o sea hacer un archivo no es digitalizar o sea este material solo tiene valor en el futuro si se acompaña de una correcta y rica descripción archivística y quien mejor para describir los documentos que los propios protagonistas de ahí que os decía al principio que esto no es una prestación de servicio si tú traes tu material a digitalizar una vez digitalizado quien mejor puede describirlo son los propios protagonistas de los documentos son esos colectivos y esa gente que trae el material entonces el equipo digamos de archivística de la digitalizadora de lo que se encarga es de de dinamizar y de esos procesos de descripción colectiva y de validar los datos para incorporarlos a una base de datos estas fotos son de la descripción de una colección preciosa de un centro de educación de adultos pionero en la ciudad de Sevilla y aquí están Lola y se me ha olvidado el nombre de la otra directora del centro colaborando con nuestro compañero José Manuel en la descripción de su material audiovisual también hemos desarrollado algún dispositivo tecnológico por el tema de la pandemia todo esto lo hicimos porque la memoria es una ocasión fenomenal para juntarse y compartir pero con el COVID y tal no hemos podido juntarnos todo lo que queríamos entonces un compañero informático programó dentro de una tablet una aplicación que permite cargar los documentos de una colección de un colectivo y utilizando el propio micro y la propia cámara que trae en la web tú puedes grabarte a ti mismo testimonios sobre los documentos que estás viendo estas imágenes corresponden a un proyecto piloto que hicimos de recopilación de memoria vecinal en un barrio de Sevilla y allí dejamos la tablet en la peluquería del barrio y funcionó maravillosamente porque la peluquería el tiempo de siéntate aquí que te vas a ver unas fotos unos vídeos y tal y luego también a nivel de descripción está funcionando fenomenal el tema de redes sociales compartir en espacios ya existentes este de una asociación de vecinos material sobre su historia y los regalos a nivel archivístico son maravillosos como podéis ver en esta imagen es un poco el sueño de cualquier archivera o archivero tener fuentes primarias que se sienten a tu lado para describir documentos la siguiente parte que Alberto ha comentado también al principio la hemos llamado enriquecer y tiene que ver con las conexiones que hay entre la archivística y la producción audiovisual en realidad describir un documento es contar una película con lo cual con muy poco esfuerzo y teniendo a los protagonistas de los documentos vivos lo que tratamos es de generar nuevas películas donde esos documentos rescatados dialogan con la memoria de sus protas he traído aquí un ejemplo de una película de una asociación juvenil que se llamaba Aire Libre para reforzar un poco la idea del valor de no solo conservar los documentos sino la memoria de sus protagonistas esto que recibimos cuando lo recibimos era una colección de super 8 de niños haciendo el cabra en el campo pero localizados los niños que aparecen en las películas y una vez hicimos un encuentro online con todos ha acabado saliendo una historia muy bonita sobre asociacionismo en los primeros años de la transición que voy a poner un segundito aquí para que os hagáis una idea en aquel entonces veníamos de un tiempo oscuro del franquismo y demás y teníamos muchas ganas o había gente que tenía muchas ganas de experiencias nuevas de abrirse al mundo y de experimentar ahora lo vemos con 50 o 50 y muchos años y evidentemente nos parece una locura o sea a mí me parece una barbaridad lo de dejar a unos niños con 7 o 8 años con unos supuestos adultos de 16 o 17 o sea es una locura no sé si hoy se podría montar una historia como esta un grupo de niños casi autogestionados ¿no? a ver reproducir desde la dispositiva vale y el siguiente paso de esta metodología tiene que ver tiene que ver con la difusión no se hace todo este trabajo para que las imágenes pasen de una caja opaca en forma de cinta a otra caja opaca en forma de disco duro ¿no? entonces la voluntad cuando un colectivo o un particular se acerca digamos que asume dos compromisos el primero tiene que ver con que tiene que trabajar en la descripción de su material el segundo tiene que ver con que una parte consensuada de su colección se difunda con una licencia Creative Commons en internet es importante saber también que somos mediadores nosotros no nos quedamos los derechos de nada la persona autora y los colectivos siguen teniendo la propiedad de las películas solo que autorizan su difusión sin ánimo de lucro en internet ¿vale? nos interesa mucho voy a quitarle el sonido y así voy hablando nos interesa mucho la memoria ya decía que es una ocasión estupenda para que la gente se junte ¿no? y para volver a reforzar lazos comunitarios entonces aparte de internet lo que tratamos de hacer con este carrito que veis aquí es devolverle a la propia comunidad su material audiovisual entonces organizamos sesiones de proyección espontánea o sesiones de refotografía como esta que veis aquí para que la gente ponga en valor su memoria y la contextualice en el presente ¿vale? esto es esto corresponde a una proyección que hicimos en San Diego en el piloto y y funcionó muy bien no porque nosotros tengamos capacidad de convocatoria sino de nuevo por por esa perspectiva comunitaria la plaza está llena porque quien convoca es la asociación de vecinos del barrio no nosotros otra parte importante de la difusión tiene que ver con internet aquí tenéis una captura de la página web de la digitalizadora punto org y está bueno y estamos haciendo también difusión en redes luego ya veréis hoy hemos publicado con ocasión de esta participación un pequeño hilo con esta película de Ramón Fernández Durán sobre el transporte en Madrid pero la última fase tiene que ver con la conservación de esos materiales la conservación digital de las copias digitales y de los soportes originales en cuanto a la conservación de los soportes digitales nosotros estamos respaldándonos en un proyecto maravilloso y bastante solvente que es Internet Archive que muchos sabréis que es una fundación sin ánimo de lucro que da soporte y techo a infinitos proyectos como el nuestro sin techo digitales los ficheros digitales se acaban alojando aquí y los vinculamos ya la compañera de ecologistas ha hablado de Atom de Access to Memory los vinculamos a nuestra base de datos que es una base de datos hecha en esta aplicación de código abierto que se llama Atom y ya está quería terminar un poco con esta diapositiva voy a ver si resuelvo el loop este horrible del dejar de compartir ahora y ya se me ve ¿no? quería no sé cómo vamos de tiempo porque he perdido un poco la noción sí que quería un poco transmitir la idea de o sea yo he entrado aquí como a las 10 de la mañana y me ha parecido interesante oír la perspectiva de la academia respecto a los archivos y quería comentaros algunas cosas una es que todo el principio de la charla de hoy tiene que ver con qué puede hacer el archivo por la academia cuando realmente creo que la pregunta o por lo menos la que tratamos de formularnos desde la digitalizadora sería más bien qué puede hacer la academia por los archivos ¿no? y y en ese sentido invitaría también a quien le haya parecido interesante la iniciativa a explorar formas de de sumarse a esta idea de memoria comunitaria ¿no? en la que a veces la academia está teniendo un encaje bueno necesita su tiempo ¿no? y nada gracias por por darnos la oportunidad de de compartir esta iniciativa con con vosotros vale muchas gracias Oscar por hablarnos de la iniciativa de la plataforma de la digitalizadora yo creo que bueno tenemos todavía 20 minutos hasta y media para poder plantear preguntas y abrir el debate no sé si alguien quiere decir algo pues puede utilizar el icono este que hay abajo de vuestras pantallas con un señor la mano levantada una persona con la mano levantada vale Chimo hola bueno pues a mí me han parecido todas las intervenciones muy interesantes pero me he quedado con una pregunta ya de la intervención de Elena luego habría de otras pero lanzo esa primera cuando hablaba sobre la falta digamos de respuesta por parte de los grupos ecologistas a sumarse a esa propuesta si han valorado el porqué de esta cuestión el porqué no ha habido más un compromiso por parte de esos grupos de involucrarse si es una cuestión de falta de tiempo de algún tipo de rechazo no sé me interesaba saber un poco el porqué de esta cuestión vale contesto ¿se me oye? vale bueno yo creo que la cuestión me parece que que ha adelantado algo sobre sobre ese tema es decir la mayoría de los grupos pues está formado por pocos activistas que bueno que los problemas superan a las posibilidades que se tienen de actuar entonces es muy difícil poder dedicar esto es una tarea yo creo que bastante profesional el poder hacer un archivo y digitalizarlo entonces no hay tiempo no hay tiempo no hay posibilidades no hay no hay ocasión de poderse poner a hacer el archivo ¿no? organizar un archivo entonces teniendo en cuenta que además la mayoría son voluntarios que tienen otro trabajo etcétera ¿no? entonces yo creo que digamos que viene de ahí ¿no? de la capacidad que tenemos para organizar el archivo que tenemos puede haber también algo de gente que ya es nueva y que no que no recuerda nada del pasado y que piensa que no que no es interesante ni siquiera se la pasa por la cabeza pero yo creo que esencialmente es lo primero que he dicho por ejemplo de hecho en Madrid que somos un grupo bastante más ¿no? es decir que además proveníamos de tres asociaciones nosotros teníamos allí guardados en digamos arrumbados en un sótano un montón de documentos al que no les habíamos hecho caso ¿no? hasta que no nos planteamos bueno poder hablar de la memoria histórica ¿no? o sea normalmente se actúa sobre lo cotidiano lo inmediato o el futuro y el pasado pues no cuenta ¿no? esto ya esto ya lo hemos pasado ahora vamos a esto que tenemos ahora ¿no? o sea que durante 20 años no habíamos hecho nada prácticamente Sí, sí si yo entiendo el problema que planteas ¿no? y que entiendo que será el principal ¿no? y puede que también haya cuestiones digamos en ese sentido también culturales porque es tiempo pero al final si lo valoras supongo que puedes dedicar un tiempo a eso ¿no? y por lo que comentábamos de como en otros casos sí que ha habido una mayor no sé se han involucrado digamos esos militantes o grupos de una manera diferente en la recuperación de esa ¿no? de toda esa documentación y se ha valorado se le ha dado un valor ¿no? y también ¿no? pensaba por el tema de la relación ¿no? con estas iniciativas hasta qué punto se considera pues si es pertinente o no aportar esa información no sé ¿cómo se podría a lo mejor incidir de otra manera para tener más éxito? es más lo que me planteo ¿no? cómo puede de alguna manera potenciarse eso ¿no? Sí adelante Sí quería continuar un poco con este debate Simo nosotros que la base digamos del funcionamiento de la digitalizadora es precisamente que haya una comunidad que sostenga la iniciativa de archivo podríamos decirte que bueno esto es un clásico ¿no? la participación funciona por círculos ¿no? tiene que haber un núcleo duro que normalmente no suele ser superior a tres, cuatro personas que se creen la movida y que están dispuestos a tirar para adelante con el asunto pero es muy importante también luego generar otros círculos de participación alrededor es decir y dinamizar para convertir algo que puede ser visto como un proceso tedioso es decir me voy a poner yo aquí a verme en los periódicos de tal convertirlo en algo festivo en un motivo para encontrarse para nosotros no está funcionando muy bien bueno ya te digo la base es el núcleo duro y ese núcleo duro siempre es mínimo pero luego dinamizando y convirtiendo esto en algo divertido se va sumando otro círculo alrededor de gente que si bien no está ahí todo el tiempo si tú le dices oye vamos a quedar un día en la sede de la asociación porque vamos a comer y vamos a ver películas y ahí va a haber una grabadora donde tú vas a poder poner el tal pues ya vas consiguiendo sumar otra memoria y a otra gente a la iniciativa pero las bases son un grupo motor dentro del colectivo y luego un trabajo de dinamización la participación no sucede digamos por sí misma ¿no? a nosotros nos está ocurriendo que es un poco marciano es que estamos trabajando con muchas colecciones en simultáneo precisamente porque los ritmos de cada colectivo son distintos entonces hay partes del proceso que no controlamos nosotros cuando se van a hacer se le envía el material digitalizado al colectivo y ahí la pelota está ahí lo que hacemos para tener cosas que hacer es trabajar con varias colecciones a la vez a veces unas cogen velocidad y otras veces se están cambiando Pablo si quieres puedes preguntar si me oís bien sí vale pues bueno enhorabuena a todos y a Paco que se fue y a Elena ya la conocía y no la verdad es que no conocía el caso de la digitalizadora pero me parece muy interesante y bastante útil además para trabajar en ciudades en barrios y darle un poco de vida a este tipo de contenidos tenía una pregunta concreta para Julen sobre el tema de los archivos y es si el procedimiento es similar en todos los archivos provinciales quiero decir si cualquier institución asociación que quiera ceder la documentación la puede ceder o es porque el archivo foral de Vizcaya tenía esa particularidad o esa visión de intentar conservar esa información Buenas Sí Hola Bueno nuestra nuestra imagen bueno nuestro propósito es la idea es dentro de Vizcaya claro recoger todo aquello que sea interesante para la memoria del territorio y dentro de ese territorio pues también consideramos que la la memoria del movimiento ecologista es una parte muy importante y que teníamos interés en poder conservar entonces no sé si hay no tengo claro si en otros archivos que tenemos en nuestro entorno tienen ese interés pero yo creo que sí conociendo a mis compañeros en otros archivos no hubiese habido problema por recogerlo nos tocó a nosotros pues no sé por razón de que igual somos tenemos somos conocidos en Vizcaya pues por nuestra actividades y esos fondos que tenemos y entonces recurrieron a nosotros pero bueno nosotros estamos abiertos a tenerlos en nuestro fondo recogido y bueno antes igual no he comentado la propuesta que hacemos nosotros es la de donación es decir pasan a ser propiedad de la Diputación Foral de Vizcaya no no es un una un depósito temporal sino que es una donación la idea es que bueno que pase al bien público es decir que a partir de este momento el fondo de Vizcaya que en este caso en concreto tiene toda la protección y va a tener una continuidad como tienen otros fondos que conservamos aquí los propios de la Diputación Foral o de otros ámbitos pues tenemos archivos industriales o archivos de familiares entonces eso tendrá una continuidad entonces nuestra voluntad es que eso tenga es conservar primero mantenerlo y difundirlo entonces como he visto que varios compañeros aquí como la digitalizadora otros tienen esa idea de preservarlo pero no solo tenerlo guardado porque conservarlo en un depósito de un archivo pues y no tenerlo a disposición y difundirlo pues sería como un fondo muerto aunque esté cerrado el fondo Visisaleac es decir que no va a haber nuevas aportaciones de ellos pero bueno sí da pie a que otras iniciativas ecologistas en el caso que estamos hablando aquí pues puedan tener acomodo en el archivo se dan a otros organismos otras organizaciones que sean diferentes de ecologistas en marcha que es el paraguas que recoge Visisaleac pero bueno nosotros la idea es tener estamos abiertos a recogerlos siempre en base a las donaciones no sé si te he contestado o Sí, sí muchas gracias Julio muy interesante claro yo la verdad es que el problema en sí o sea bueno me pregunto yo si hay archivos históricos provinciales o otro tipo de archivos municipales que sigan ese tipo de iniciativas y también creo que lo que habéis hecho es intentar darle un valor de alguna manera exportar esos carteles trabajar más con otro tipo de organismo hacer exposiciones imagino que es la parte más interesante para el hecho de conservar toda esa documentación que requiere tanta tecnología como decías de desacificar o cosas así Sí bueno sí quería comentar he de reconocer que de momento estamos en lo que se dice y creo que igual lo he dicho en la exposición no está catalogado es decir que tenemos es la base inicial es un inventario que sirve para poder trabajar con él pero nuestra labor archivística va más allá entonces sí tenemos la idea de catalogarlo disponer una base de datos accesible por internet que con fichas de descripción de cada pieza o cada documento o cada elemento archivado y luego el colofón sería la digitalización con acceso online pero bueno esa sería nuestra idea de momento como tenemos muchos frentes abiertos archivísticos pues no nos da de momento para aborcar pero bueno en los próximos años tendrá una partida de catalogación lo haremos con nuestros equipos de catalogadores y ponerlo a disposición de todo el público investigadores o aficionados quiere decir que no somos un fondo cerrado como el resto de los archivos ahora están abiertos a la sociedad entonces quiere decir que cualquiera que tenga un mínimo interés aunque sea de investigar pues bueno pues tiene abierto nuestras puertas para investigar y trabajar con él y ponerse al día y darle valor como bien has apuntado tú a estos fondos una pregunta ¿puedo hacer yo a otros? Sí Tengo una duda algunos fondos que he oído hablar los conferenciantes o compañeros ¿los otros archivos han tenido la opción de contactar con ellos y no ha habido buenas respuestas o ni siquiera se han planteado la posibilidad de hablar con los archivos públicos de cada uno de su territorio para poder al menos dejarlo en donación o en la figura que se estime más oportuna digo esto porque seguramente es que veo que el problema que tienen los archivos en general y no solo los del mundo medioambiental es que queda igual demasiada voluntad a la voluntad de unas personas concretas entonces ahora mismo mi impresión es que existe un cambio generacional los primeros gente que se involucraron en el movimiento ecologista pues ya tienen edad y entonces las nuevas gente que está en el movimiento ecologista igual no tiene el mismo interés o el mismo apego a lo que se apuntaba antes a lo material entonces tenemos igual el peligro de que la voluntad de unos pocos vayan desapareciendo por ley de vida o por cuestiones diferentes y los archivos queden desamparados entonces igual no sé si los archivos de vuestros territorios os han negado la posibilidad o es que no se ha preguntado yo puedo contestarte en relación a la gente que nos llega y por qué nos llega a nosotros antes que a la institución y hay archiveros dentro del colectivo creo que hay un punto que todavía no se percibe y se ha visto muy claramente en el principio del encuentro de hoy no se perciben especialmente como espacios abiertos a la ciudadanía todavía hay un cambio cultural que hacer y luego es decir hay un punto en el que hay colectivos que prefieren confiar material a una iniciativa comunitaria que a una institución y eso también está relacionado no solo con la apertura sino con la capacidad que tienen real los archivos públicos en donde vivimos de dar respuesta a la conservación de tanta memoria que hay por conservar yo creo que se ha puesto mucho el acento en esta figura del archivero falangista y creo que en realidad hay gente maravillosa que no le da la vida y que creo que lo que hay es que tender puentes de ahí lo que decía la pregunta de que puede hacer la academia por los archivos estamos en un contexto de de este marco de la estética fósil no hay nada más estética fósil que cierto extractivismo académico a veces de dame 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 y bueno y a mi me da la vida entonces yo creo que en nuestro caso hay gente que dice yo entregué una cosa y nunca supe de ella se nos ha dado el caso mira en la primera película de la democracia del ayuntamiento de sevilla del 79 el realizador de esa película la entregó en la filmoteca de andalucía y 15 años después y ante la dificultad para digitalizar ese material el hombre fue la sacó y nosotros la hemos podido digitalizar y ya está en abierto creo que es esa combinación entre no sé muy bien qué pasa dentro de un archivo o el que lo sabe dice bueno esta gente no le da la vida de ahí que haya muchos proyectos autónomos muy dispersos de venga yo intento sacar adelante lo mío y de ahí un poco la idea nuestra de plantear una metodología que poner a servicio de esta gente si tú ya tienes las ganas de hacerlo vamos a intentar acompañarte para que ese tiempo que dedicas dé el resultado lo más profesional posible a la hora de que archives tu material Jaume ¿quieres intervenir? por favor pongo la cámara ¿me oís? te oímos sí te oímos perdón si lo podía una parte de esta presentación muchas gracias por la presentación de estos materiales y también por sus proyectos tan angrascados que digamos en catalán yo trabajo en Lisboa en la Universidad Nueva de Lisboa ahora pero soy de Barcelona y he estado trabajando sobre movimientos antinucleares en la península ibérica Portugal sobre todo entre Lisboa y Barcelona y eso y parte del material sobre todo el nuclear que habéis presentado pues me es muy afín y muy he estado tratándolo a través de algunos de algunos fondos y entre y entre otros fondos universitarios ¿no? en Cataluña por ejemplo hay el CRAI del Pabello de la República o el GEOC de la Universidad Autónoma de Barcelona que tienen un espolio un conjunto de archivos de fuentes de movimientos sociales que van desde chapas hasta pósters hasta pasquines etcétera muy interesante y en el País Vasco no sé si la la fundación al fondo el sabio que recoge bueno que tiene desde documentación medieval hasta eso pósters de la de la comisión antinuclear vasca mi pregunta me ha parecido muy interesante también esta intervención de que bueno pues vale por un lado están los investigadores ¿no? pidiendo pidiendo más archivos y por otro hay una sesión ¿no? de archiveros ¿no? y se pone la pregunta pues que puede ofrecer uno al otro en materia de archivos yo iría incluso un poquito más lejos y a mí lo que me interesa aquí es que precisamente también este trabajo archivístico y sobre todo de base con las comunidades con grupos y movimientos sociales en vigor o ya pasados ¿no? permite diríamos pues precisamente eso ¿no? pues una relación ¿no? entre académicos académicas digamos así archiveras y también personas vinculadas a movimientos comunitarios o movimientos sociales que encuentro que es un puente pues muy interesante ¿no? entonces la pregunta no sería tanto qué puede ofrecer uno al otro sino también cómo se puede trabajar juntos por ejemplo incluso a la hora no solo de tratar el archivo sino de hacer algo con el archivo es decir desarrollar también proyectos en común ¿no? de historiográficos ¿no? crear narrativas en común de eso ¿no? una es decir que ya va más ¿no? pues el archivero prepara el archivo o la academia también ayuda ¿no? a que ese archivo pues se tenga acceso y hay un un sistema de documentación y de catalogación adecuado sino ¿no? crear también unas preguntas unas líneas de investigación un trabajo conjunto ¿no? que se teja ¿no? y no sé creo que no es una un 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 trabajo fácil pero pero creo que a partir de aquí se puede hacer esta cosa ¿no? de decir bueno pues ¿por qué ha funcionado a veces esa esa ese trabajo de archivista archivero porque también se ha envolvido ¿no? o sea se ha se ha envolvido a la comunidad ¿no? pues lo mismo podría ser también para ese trabajo entre comunidad mundo de archivo y mundo de investigación historiográfica no sé de hecho una parte de mi trabajo sobre energía nuclear también ha sido pues también con personas que que han participado en esos movimientos antinucleares y que también tenían pues fuentes ¿no? Algunas pues las han digitalizado ellos mismos están en internet o también pues las las han facilitado bueno perdón si mi intervención ha sido un poco larga porque ya faltan pocos minutos y era esa mi pregunta también o mi cuestión gracias vale muchas gracias Jaume no sé si alguien quiere responderle si no doy la palabra a Elena Díaz que también quería comentar algo sí bueno era sobre la pregunta que había hecho sobre por qué no enviábamos nuestros fondos a las no sé a las instituciones ¿no? realmente yo creo que bueno que es al revés es que las instituciones no tienen en general ningún interés ¿no? la experiencia en Madrid fue que con el anterior gobierno municipal se había puesto en pie no no el gobierno sino que había un proyecto que partía de la Universidad de Ciencias Políticas de Madrid para crear un centro documental de movimientos sociales en Madrid el ayuntamiento había cedido un local para este hecho y se había firmado un convenio con ellos ¿no? o sea que también nos llamaron ecologistas en acción y dijimos que sí que de acuerdo que estábamos de acuerdo en hacer en hacer eso llegó el nuevo ayuntamiento y el nuevo gobierno municipal digamos que decidió que no cedía el local una vez que ya estaba firmado es decir que también tiene mucho que ver la actitud de las instituciones ¿no? también el conocimiento de algunos otros archivos por ejemplo yo sé de una biblioteca del movimiento feminista que bueno que se llevó al instituto de la mujer y allí está arrumbado en un sótano sin que tenga ningún ningún uso ¿no? entonces yo creo que bueno que más bien es al revés ¿no? es decir que son las instituciones las que tendrían que digamos que hacer lo posible por conservar y mantener también esos archivos ¿no? y por dar facilidades ¿no? sobre todo en el caso de los movimientos sociales nada más gracias Elena Jaime ¿quieres comentar algo? no nada no sé si tenemos tiempo es que tenía así como una pregunta muy concreta para Elena quería saber si ha afectado algo el cambio local de ecologistas al estado y la accesibilidad del archivo y luego en relación con el debate que ha abierto Oscar que me parece muy pertinente y interesante y muy provocador ¿no? desde además una experiencia que me parece como en fin interesantísima la que llevan adelante claro yo a ver estaría muy de acuerdo en no cargar las tintas sobre los archiveros que en muchas ocasiones están en una situación hiper precaria ¿no? pero bueno lo mismo valdría para muchos académicos o sea tampoco demonicemos a los académicos que por otra parte no son individuos absolutamente alejados de los sociales que muchas veces tienen iniciativas más o menos sólidas con espacios activistas comunitarios y demás que exceden su presencia en las instituciones públicas ¿no? o sea yo creo que hay son dos debates diferentes ¿no? son también trabajos de tipo diferente y entiendo que más bien en la primera sesión lo que se demandaba era o sea a quien se interpelaba en última instancia es a a que las instituciones públicas el estado las comunidades autónomas y los diferentes entes pues pónganlo en medios necesarios no sólo para que los archivos estén disponibles para los investigadores sino para que sean menos precarios también en términos laborales para los propios archiveros o sea es una cuestión digamos más holística por las alusiones Óscar y Elena si queréis si cerramos porque ya estamos un poco fuera de tiempo Sí yo recogiendo lo que plantea Jaime sí había algo de provocación ¿no? en el planteamiento que yo quería quería hacer pero también respecto a la institución es que no sé cómo explicarlo pero yo vivo en Andalucía si tengo yo que esperar a que se haga cargo a la administración de la memoria ciudadana que está en riesgo de desaparición te puede imaginar ¿sabes? entonces más que digamos leeros la cartilla que no hay nada más alejado de mi intención era una invitación un poco provocadora a explorar formas de trabajo que tengan que ver con con iniciativas comunitarias más en un contexto de de estudios ecológicos y con la que se viene un poco encima ¿no? que intentemos pensar y sumar esfuerzos para crear estas iniciativas comunitarias que tienen la la maravillosa virtud de ser de todo el mundo y de nadie al mismo tiempo ¿no? y que creo que al medio plazo pueden ser mucho más resilientes frente a lo que está por venir o está ya viniendo o ya vino que una que una institución Sí, yo también he leído de esto también por eso creía que era interesante conocer el testimonio de la digitalizadora en la práctica que están llevando a cabo en un contexto como este porque creo que tiene muchas posibilidades para seguir trabajando en el futuro pues juntos Elena tienes que habilitar el micrófono creo Sí, ahora Ahora sí ¿no? Vale digo que el local está claro el nuevo local reúne mejores condiciones que los anteriores de hecho hay una sala bastante grande que ya sé que se conoce como la sala del archivo que es donde están los digamos los archivadores ¿no? del archivo que hay también una mesa con un ordenador y un escáner ¿no? para escanear lo que pasa es que es también una mesa de reunión o sea es también una sala de reunión es decir que entonces como las actividades en el local son grandes pues yo aconsejo que si alguien quiere ir a consultar el archivo en algún momento que sea en horario de mañana que es donde hay menos reuniones ¿no? y si no habría que decir cuáles son las actividades que hay ¿no? pues que es que hay un cuadro y las salas que se van utilizando en cada momento que generalmente están utilizadas por la tarde si no está a disposición y también tenemos bueno ya está nada más ¿no? Vale muchas gracias Elena y muchas gracias a todas y a todos bueno tenemos que dejarlo ya porque nos hemos pasado ocho minutos del tiempo que teníamos previsto por supuesto en línea con lo de estar conectados y tramar cosas juntos y demás en el futuro si queréis o sea yo como tengo los correos de todos y de todas si tenéis o sea si queréis alguna dirección o algo bueno evidentemente siempre con el permiso de la otra persona yo puedo compartiros ponernos en contacto sin problema y y nada quería recordaros que según el programa lo que quedaría de la jornada sería una proyección que tenemos también vinculado con el último la última experiencia chivera que hemos visto una proyección de una película que se llama Levante feliz país perplex del colectivo cinematográfico y escuela crítica en 1963 he compartido en el chat el enlace de Vimeo para que podáis verlo y la contraseña podéis verlo desde ya y además en Filmoteca Español perdón Filmoteca Española Filmoteca de Valencia nos deja el archivo en abierto hasta bueno 15 días para poder verlo o reverlo o visitarlo las veces que queráis pero a las 16 a las 4 nosotros lo vamos a poner porque está en programa a través de esta plataforma quien quiera seguirlo con nosotros pues lo vemos todos juntos y si no pues lo podéis ver desde comiendo cuando queráis y después a las 5 más o menos cuando termine la película que dura una hora pues nos reuniremos con dos antiguos integrantes desde el colectivo Jaume Martínez y Abelar Barberá y hablaremos con ellos sobre sobre cómo lo hicieron pero también sobre temas de conservación de la propia película en este caso está en Filmoteca Valenciana pero bueno ahora la cosa es que comentar bueno pues muchas gracias a todas y a todos por vuestras participaciones y por estas líneas de debate que no se cierran que se quedan abiertas pero bueno que podemos seguir pensando también juntas así que yo creo que es lo interesante así que bueno que tengáis que comáis bien y nos vemos a las 4 muchas gracias